Un automóvil chocó contra una escuela primaria en Wimbledon, en el suroeste de Londres. La policía británica, que descartó un atentado, informó la muerte de una niña. Antes había anunciado que siete menores y dos adultos habían resultado heridos. Un diputado local dijo que algunas de las víctimas se encontraban en una condición crítica. El incidente ocurrió poco antes de las 10 de la mañana, cuando el automóvil se estrelló contra un edificio de la Escuela Privada para Niñas, Study Prep. La conductora del vehículo, una mujer de 40 años, fue detenida por sospecha de conducta peligrosa que causó la muerte.